Muy buenas tardes, estamos notando como la jornada de hoy está siendo calurosa en muchas zonas de España, incluso sofocante, y lo cierto es que mañana lo será aún más. Sí, estamos ante un nuevo episodio de altas temperaturas que en las próximas jornadas afectará a prácticamente toda España. La pasamadrugada ya ha sido muy calurosa, muchos puntos del interior peninsular. El día de hoy, sofocante, tórrido, fíjense los avisos que por ahora mantiene la AMET para lo que resta de jornada por altas temperaturas, nivel naranja en zonas del interior con esos 40 grados a la sombra. Pero es que para mañana se extiende el calor y se intensifica, de hecho ya también aparecen avisos nivel naranja en áreas del Valle del Ebro, interior también de Cataluña, con 40, 41 grados a la sombra. Se extienden a otras zonas también de la mitad norte peninsular y todo ello con tormentas que ya esta tarde aparecerán en escena en áreas del interior y para mañana también volverán a repetirse, especialmente en zonas de ambas mesetas. Aún así será una mañana con intervalos nubosos por la mañana en el extremo norte, mucho menos que los que hemos tenido a lo largo de este fin de semana. Pero por la tarde será cuando pueda complicarse la situación con esa nubosidad convectiva que crezca a partir de la segunda mitad de la jornada, dejando chaparrones que pueden ser puntualmente más intensos y tormentosos, sobre todo en la cordillera Cantábrica, zonas de Castilla y León, incluso Pirineos. Al final también afectando a Castilla-La Mancha, sierras del sureste, norte de Extremadura con más ola en el Mediterráneo, tiempo también estable en Baleares y nubes algo más compactas por la mañana afectando a la cara norte de las Islas Canarias de mayor relieve. Con temperaturas que seguirán siendo calurosas durante la noche, tórridas durante el día, aumentan de forma incluso notable en la mitad norte, 28, por ejemplo, en San Sebastián, 38 que podrían alcanzar en Valladolid. Ya arrancamos la jornada de hoy con calor, con temperaturas elevadas, esas noches que continúan siendo tróficas para hoy, incluso en Córdoba podrían alcanzar los 41 grados, calor que se extiende y se intensifica en los próximos días en buena parte de España. Mucha precaución en las horas centrales del día. Les esperamos esta noche con mucho más. Feliz tarde. Mañana se notan los avisos, cómo afectan a buena parte de España por calor, incluso 40 grados en zonas de Valles del Sur peninsular, pero para el domingo seguirán aumentando esas temperaturas y es por ello que los avisos también este día se extienden a más zonas. De hecho, ya comienzan a aparecer avisos por altas temperaturas también en la mitad norte de casi toda España bajo ese intenso calor que esperamos en los próximos días. Más detalles al final del informativo en el espacio del tiempo.